No se, cuando venga no, lo voy a volver a filmar, no te preocupes. Eva, sámate ahí hija. Que este video se lo va a mandar a tu hijo, anda. No lo sueltes. No, no se le paga. No, no se le paga. Vaya aquí, para que te cojan. Oye, mime, mime. ¡Macho! Que lindo chica. Venga, mira, mira. Venga, mira, mira. Venga, mira, mira. Macho, pero Macho, ¿qué estás haciendo? Lo estás filmando, dono. Sí, sí. Mira, dono, filmalo. Lo estoy filmando, pero tengo que hacer también una panorámica. ¿Me entiendes? Macho, oye. ¡Aquile! ¡Aquile! ¡Macho, oye! ¡Macho, oye! ¡Macho, oye! Están fuertes. La foto de esta estaba hasta con las orejas caídas, yo creo, caballero. Los orejos. Están en candela. Están en candela. Está el carajo perro este. ¡Cabronchón! 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 No pasa a nadie. ¡Eva! Súmate en la puerta, que no te veo aquí. ¿Para qué? Mira, muchara. Yo, que estoy aquí. ¡Aquile! ¿Dónde está? Yo le digo a... A bueno, me comienzas que son muy gordas, no seas. Mira, Satán. ¡Batán! ¡Batán! Mira a Satán arriba. ¡Batán! ¡Batán! ¡Tremenda oreja! ¡Te quedas a Satán! ¡Está escapao! Oye, mayshiii! ¡Mira los bandidos! ¡Oye, mira, echá el líquido de esta patana a la vez! ¡Primero! ¡Batán! Aquí está Aquiles para que no me la peles más. Voy a hablar con Ailey para que me pierda más líquido. ¡Aquiles! ¡Majito! Estaba lleno de aceite. Mírala aquí. Eva, ¿qué cosa es eso? ¿No lo quiere? ¡Ay! 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 Luego tenemos que... Cuando se empieza a... ...y luego... ...y luego... Oye, la perrera municipal. Como la que viste el ladrido. ¿Me oyes? Cuando se empieza a madurar ya luego de verdad... ...y acá es el placardillo. No. ¡Ay! ¡Majito! Yo una vez le mandé a Ariana unos mangos... ...y se los quitaron a Lester en el aeropuerto. ¿Y por qué? Si son frutas. No, la comida debería que la quitan. ¿Las frutas también? No, miren, se los quitaron. Oye, para allá. No, miren, se los quitaron. De los quitaron. No me tire, no. Miren, mira esta figura.